En esta cámara de seguridad se ve el momento en que este hombre de camisa naranja y casco cerrado de manera rápida y sagaz toma los celulares de una mesa donde se encontraba departiendo una pareja en un reconocido sector de Barranca Bermeja. La sorpresa fue para el hombre y la mujer, quienes impotentes veían como de una manera cínica le robaban sus equipos móviles. Los hechos se presentaron hacia las 9 de la noche en la calle 47 con carrera 16 esquina. Según información, los presuntos ladrones al parecer fueron vistos en la carrera 28 cogiendo transporte hacia la ciudad de Bucaramanga. Es importante tener las precauciones de seguridad para evitar ser víctimas de los ladrones quienes en esta temporada andan al acecho aprovechando cualquier descuido para robarlos.